Colombia crece con Ecopetrol El sistema de transporte de crudo en Putumayo, las operaciones de mantenimiento y la activación de planes de contingencia por emergencia fueron los procesos que se dieron a conocer durante un recorrido industrial a Plantaurito en Putumayo. Siempre es bueno uno saber de primera mano cómo es el trabajo, cómo lo realizan y hacia dónde va dirigido cada una de las actividades que realizan aquí. Integrantes del Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres y concejales del municipio de Orito conocieron en detalle las operaciones que realiza Ecopetrol en la zona. Les mostramos que este es el centro de acopio donde recogemos todos los crudos del Putumayo y los despachamos a Tumaco y a la gente quedó con esas ideas claras de qué es lo que estamos haciendo aquí. Durante la visita se recorrieron las áreas de tanques de almacenamiento, las unidades de bombeo y el cuarto de control donde se realiza el seguimiento a los cuatro oleoductos de Putumayo. Ecopetrol. Energía para el futuro.